Descubre ese pendejito ¡Uno vamos a quedar sin abrazo! Si saliste para atrás te descubre ¡Cabrazo! ¿Te has visto? Cabrazo ¿Qué fue? Mucho por los Wings Este es un cabrazo de mierda ¿Te vas a ver? ¿Ah sí? ¿Estamos a tratar? Si, esperenle, esperenle ¿Qué pasó, man? ¿Qué saliste? Se colgó, eso no es colgada, eso es cerrada Ah, ha cerrado Casi, esperenle, irte a menos Casi, esperenle, irte a menos T Pero no es un 배ag situado